oficialmente comenzamos. Muy buenas noches a todos, ¿verdad? Gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Mi nombre es Carla Montalvo, soy la coordinadora del grupo de Roots and Churches de Puerto Rico y le damos la más cordial bienvenida, ¿verdad? Por conectarse esta noche con nosotros como parte de la campaña de lo que es la campaña de conservación de tortugas marinas, este Forever Wild. Esta noche tenemos como invitada a Gabriela Ponce de la ONG Carapara de Chile, para hablarles un poquito de ella, ¿verdad? Es coordinadora de educación y difusión de la ONG, tiene estudios como administradora en ecoturismo y realizó un voluntariado en la isla de Galápagos por dos semanas trabajando lo que es la anidación de la tortuga verde y comenzó la ONG desde el 2018. Y ahora sin más preámbulos, ¿verdad? Dejamos a Gabriela Ponce para que pueda comenzar con su charla de esta noche. Muchas gracias, Carla. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y como ya bien dijo Carla, yo les voy a hablar un poco sobre las tortugas marinas y la situación en Chile. Así que comencemos. Bueno, a modo de un repaso general sobre las tortugas marinas en el mundo y algunas de sus características, vamos a hablar un poquito sobre algunas particularidades de ellas. Bueno, las tortugas marinas en el mundo son reptiles, ellos pertenecen a la clase de los reptiles, y se dividen en dos familias, quelonidae y dermoquelidae, o también podríamos dividirlas en la familia de caparazón óseo y familia de caparazón no óseo. Bien, en las que tienen un caparazón óseo encontramos seis especies, la tortuga verde, tortuga cabezona, tortuga olivacia, tortuga lora, carey y tortuga plana. Mientras que en las tortugas de caparazón no óseo encontramos sólo una especie que es la tortuga laud o tortuga baula, como quizás ustedes la conocen. Bien, algunas particularidades generales de las tortugas marinas en cuanto a su comportamiento, es que estas son especies bastante solitarias. Bien, ella, una vez que su mamá hace el nido en las playas, deposita sus huevos, los cubre con arena, la tortuga comienza nuevamente su viaje, su migración, y los huevos quedan a su suerte, por decirlo de alguna manera. Ellos son, después de aproximadamente unos 40, 70 días, dependiendo de la especie, van a emerger del nido y comienzan entonces toda su aventura por sobrevivir. Bien, se dice que, o sea, y ahí comienza entonces su migración. Son uno de los animales más migratorios del mundo y también presentan lo que se conoce como filopatría. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen un cierto tipo de fidelidad al lugar donde nacieron. Entonces una vez que salieron destenido, ellas van a volver a esta misma playa donde nacieron para poder anidar una vez que alcancen su madurez sexual. Y por otro lado, también van a presentar una fidelidad con el lugar de alimentación que ellas encuentren. Ahora, acá tenemos algo bastante curioso, que es si las tortugas toman o no toman sol. Bien, esta pregunta surge a raíz de un comportamiento que se presentó en las islas en Hawái, en donde se veían a tortugas de la especie que eloniamidas, tortuga verde, que salían a las playas y estaban efectivamente, se piensa, tomando sol. Entonces a raíz de esto se empezaron a hacer algunos estudios, algunas investigaciones y se pudo determinar que efectivamente esto ocurría cuando las temperaturas del agua bajaban un poco. Entonces ellas salían a la playa para poder regular la temperatura de su cuerpo. Y si bien habíamos mencionado que las tortugas marinas son especies solitarias, existen dos pequeñas excepciones en que éstas se agrupan. Uno de estos se conoce como las arribadas, que se da principalmente en la especie, en la tortuga olivácea, en que al momento de anidar podemos encontrar cientos de estas tortugas en la playa. Bien, ahora producto de esta pandemia se dieron a conocer algunas imágenes donde se mostraban miles de tortugas marinas llegando a las playas de Australia o en la también, y en México. Y bueno, lo cierto es que no es algo específicamente que haya ocurrido por esta pandemia, sino que es algo que se da en esta especie. Y por otro lado tenemos a la tortuga verde, que también tiene un comportamiento de agregación, que esto se da principalmente cuando encuentran algún lugar, alguna zona de alimentación beneficiosa, por decirlo de alguna forma, para ellas, se agregan entonces en este sitio. Ahora respecto a sus características físicas. Bien, las tortugas marinas presentan mandíbulas sin dientes, y para cada especie las mandíbulas tienen alguna característica específica. Por ejemplo, en el caso de la tortuga verde, tiene una mandíbula más cerrada, y aquí ella se alimenta de algas. Entonces, con esta permite poder sacar las algas con mayor facilidad. Son ectodermos, que necesitan del sol para poder regular su temperatura. Son ovíparas, lo que ponen huevos. También tenemos acá la espermateca. Esto en algunas especies, algunos individuos se han encontrado, en hembras, se han encontrado reservas de espermatozoides. Esto se piensa que puede ser como una reserva que ellas guardan, valga la redundancia, para poder utilizarlas cuando ellas estimen convenientes. Pero es algo que no está todavía comprobado. También cuentan con una glándula de la sal, el esófago y su respiración. En estos puntos vamos a ahondar un poquito más en las siguientes diapositivas. El sistema respiratorio de las tortugas marinas es bastante particular. Ellas tienen pulmones, por lo tanto necesitan salir a respirar a la superficie. No son como los peces o como los tiburones que tienen branquias. Las características de estos pulmones son pulmones grandes, esponjosos y elásticos. Necesitan mantener la respiración por harto tiempo, por lo tanto tienen que sus pulmones expanden bastante. Tienen una ausencia de diafragma, pero como reemplazo de esta tienen músculos ventrales y del hombro que le permiten realizar como el movimiento que podría realizar el diafragma en este caso. Y las tortugas con estos pulmones grandes que tienen pueden estar hasta entre 6 y 8 horas bajo el agua, pero también va a estar determinado por la actividad que ellas estén realizando. Por ejemplo, si están durmiendo, van a estar mucho más tranquilas, no tienen un mayor gasto energético, por lo tanto pueden permanecer más tiempo bajo el agua. Lo que no sucedería si por ejemplo la tortuga queda atrapada en una red, que se empieza a agitar, empieza a consumir más oxígeno y por lo tanto, y que es lo que sucede, que las tortugas finalmente mueren ahogadas porque no pueden aguantar tanto tiempo su respiración. Ahora respecto al esófago, acá vemos una imagen que de repente puede ser un poco tenebrosa para algunos, pero bueno, todo el sistema de las tortugas está finalmente adaptado para su alimentación. Acá estas estas como puntas que nosotros vemos son papilas, nuestras papilas gustativas, las de ellas son papilas afiladas y son de queratina. Estas papilas apuntan siempre hacia el estómago para que la comida no se les vaya a escapar, y principalmente en la tortuga laúd, que es la imagen que estamos viendo, estas papilas también se encuentran alojadas en la boca. Ahora respecto de la glándula de la sal. Esta glándula se ubica, como pueden ver aquí en el ojo, es como el lagrimal nuestro, y esta glándula les ayuda a liberar el exceso de sal que ellas tienen en el cuerpo. Ellas tienen una piel impermeable que no les permite liberar este exceso de sal, y esta es la sal que ellas tienen que eliminar, liberarla, cuando se han alimentado, porque ellas para poder comer, en el caso de la tortuga verde, las algas no pueden filtrar, o sea, elegir ya voy a sacar el alga y no me entra agua. Entra agua, que viene salada, entonces con esto ellas pueden liberar esta sal. Y además las protege también de la afición. Y ahora respecto a los tortuguillos, ya les había comentado en un sitio que las tortugas, bueno, dejan sus, las hembras hacen sus nidos, dejan a las tortuguitas acá entre 40 a 70 días para que los huevos eclosionen, y ahí empieza entonces la aventura de la vida de una tortuga, partiendo ya por esta temperatura pivotal. Nos va a determinar, o sea, bueno, la temperatura pivotal es como la temperatura óptima para que haya un porcentaje en equilibrio en cuanto a cuántas hembras vamos a tener y cuántos machos. Lamentablemente, debido al calentamiento global, las temperaturas van en aumento, por lo tanto estamos teniendo más hembras que machos, ya que las hembras necesitan una temperatura más cálida para para procrear, o sea, para nacer, para definir finalmente su sexo. Y bueno, las tortuguitas necesitan una presencia de carúncula, ya que es la carúncula, es como un dientecito que tienen como en la punta de su nariz, con esto ellas van a ir como raspando el cascarón del huevo y les va a permitir romperlo. Ya, esta carúncula después de algún tiempo va a desaparecer, no les queda permanente. Y aproximadamente una de 100 tortugas que nacen van a llegar a su etapa de adultez y van a poder reproducirse finalmente a una madurez sexual. Y ahora cuando las tortugas han sorteado ya como todos los obstáculos desde el nido y hasta la playa, donde tienen distintas amenazas, ya sea naturales o antrópicas por el ser humano, comienza algo que se conoce como el frenesí natatorio, que es nadar, 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 nadar y nadar. Y este nadar puede durar hasta aproximadamente unas 16 horas. Aquí ellas van a nadar hasta una zona de refugio y donde también encuentran alimentación, que principalmente es donde están los sargazos o las algas, como estos bosques de algas muy grandes. Y ahora pasamos entonces a lo que es un poco las tortugas marinas en Chile. Quizás muchos pensarían que en Chile, que tiene aguas un poco más heladas, no contamos con su presencia, pero lo cierto es que sí, sí tenemos presencia de tortugas marinas y sin embargo, bueno, a raíz de una encuesta que nosotros realizamos hace algunos meses, donde tuvimos un universo aproximado de 1.200 encuestados, pudimos determinar que un 50% de ellos tiene conocimientos de la existencia de tortugas marinas en Chile, sin embargo, un 90% aproximadamente no sabe cuántas especies hay, ni mucho menos qué tipo de especies están presentes en el país. Ahora, Chile cuenta con uno de los registros más antiguos de Sudamérica en cuanto a la presencia de tortugas marinas. Acá podemos ver unos petroglifos que están ubicados en el sector del Médano, que queda en la zona norte de nuestro país, donde fue uno de los, es uno de los primeros registros de interacción con humanos. Y al final de esta presentación les vamos a dejar como un artículo, donde ustedes pueden ingresar y leer toda esta información que está bastante interesante. Ahora, Chile es una zona de alimentación, no de reproducción, como de repente algunas personas podrían pensar. Ya la reproducción de las tortugas marinas y la anidación ocurre en zonas más cercanas hacia el trópico, donde son fructores mucho más cálidos que lo que tenemos acá en Chile. Pero eso no significa que sea menos importante, ¿bien? De que la mayor parte de la vida de una tortuga marina consiste en su alimentación, además son muy sensibles a los cambios en todos los lugares que ellas van a habitar. Ahora, ¿qué especies encontramos en Chile? De las siete especies que tenemos en el mundo, son cinco las que podemos encontrar en nuestras costas, ¿bien? Es la tortuga verde, tortuga cabezona, tortuga olivacia, tortuga carey y tortuga laú. Bien, acá también tenemos que mencionar que uno siempre, dependiendo del lugar donde uno iba, el nombre común puede cambiar un poco, quizás ustedes no conozcan alguna de las que yo les mencioné, pero por el nombre científico siempre nos tenemos que guiar para saber de qué especies estamos hablando. Ahora, ¿dónde podemos encontrar a estas especies? A ver, las imágenes, o sea, la imagen que estamos viendo acá, está basada principalmente en los varamientos que se han registrado de las tortugas marinas. Pero la tortuga verde y la tortuga olivacia en Chile tienen una distribución más costera, y esto va principalmente desde el norte, aquí en la revista, en esta punta donde tengo la manito, hasta como la mitad de Chile, más o menos. Bien, y tenemos a la tortuga carey, que solamente la encontramos en Isla de Pascua, y la tortuga cabezona y la tortuga laú, que tiene una distribución más oceánica. Entonces acá tenemos a nuestras especies, la tortuga olivacia, la tortuga cabezona, la tortuga laúd, la tortuga carey, y finalmente la tortuga verde. Ahora, respecto a la situación en el país, existen distintos acuerdos, convenios a los que Chile está suscrito para la protección de estas especies. Por ejemplo, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, la Ley General de Pesca y Acuicultura, programas de la Subsecretaría de Pesca, un decreto supremo, que fue creado en el año 1995, el cual estableció una veda, o sea que no podían extraer tortugas marinas, no cazarlas, por 30 años, y esto era hasta el 2025, pero luego de esto se extendió por tiempo indefinido la veda de la tortuga marina. Bien, y circulares marítimas que están más fijas, más basadas como en, más locales. Bueno, en Chile, si bien tenemos casos de varamientos, tampoco contamos con centros muy específicos de tortugas marinas como tal, ya hay algunos centros de rehabilitación, pero son más para especies marinas en general, ya, y principalmente son derivadas a los centros como centros de rehabilitación que se encuentran en los zoológicos, ya como son, el Zoológico Nacional, Parque Safari, y el Winso, ya, estos tres se encuentran en la región metropolitana, o sea, por esta zona, bien, y luego tenemos dos centros de rehabilitación en la zona norte de nuestro país, uno en el sector de Antofagasta, ya que es para la fauna silvestre, y otro en el sector de Coquimbo, que se ubica, no sé, que es parte de la Universidad Católica del Norte, y este sí es un centro de rehabilitación de fauna marina, pero algún centro específico para la rehabilitación de tortugas marinas, la verdad es que no contamos con ello, ya que para poder tener esto se necesitan tener ciertas características muy específicas para la contención de las tortugas, y lamentablemente hasta el día de hoy no contamos con ello. Y cabe mencionar también que el porcentaje de rehabilitación de las tortugas marinas tampoco es muy alto en nuestro país. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos ONG Carapara? Somos una organización no gubernamental y sin fines de lucro, que estamos dedicados a la investigación, conservación y educación de las tortugas marinas en Chile. Nuestro trabajo está dividido en dos áreas, en el área de investigación y en el área de educación y difusión. Y, bueno, esta ONG se formó como tal en el año 2012, venían desde años anteriores también formando un poco esta idea, pero en 2012 se forma propiamente tal. Trabajamos específicamente con la especie Kelonia Midas, con la tortuga verde, y esto no quiere decir que dejemos de lado a las otras, pero nos enfocamos un poco en la investigación de esta especie. Y la investigación la llevamos a cabo en un sector llamado Bahía Chasco, que queda en el norte también de nuestro país, específicamente en la región de Atacama. Y aquí un poquito de contexto geográfico, como les mencioné, entonces queda en el norte de Chile. Acá podemos ver esta bahía, clicando con la manito, y este es el lugar donde nosotros trabajamos. La localidad más cercana queda aproximadamente a una hora de distancia. Y, bueno, es un sitio donde no contamos con ningún servicio básico, con comunicación, absolutamente nada. Hay una pequeña etiqueta de pescadores, pero nada más que eso. Nosotros vamos con carpas, hacemos un campamento aquí para investigar las tortugas marinas. Y también es importante mencionar que se encuentra en lo que sería el distrito más salido del mundo, en el desierto de Atacama. Ahora, ¿por qué es importante Bahía Chasco? Se piensa que la presencia de las tortugas marinas en este sector se debe principalmente a la alimentación. Pero no es algo que tengamos 100% mil, no tenemos la certeza de esto. Bien, el alimento principal de las tortugas verdes en este sector es un pasto marino llamado Sosteratilensis, que es endémico y que además está en peligro de extinción. Existen tres sitios donde podemos encontrar este pasto marino y Bahía Chasco es el que cuenta con la mayor cantidad de, la mayor extensión de estas praderas de pasto. Además, otra característica muy importante es que este sector cuenta con la agregación más austral del Pacífico Sudoriental de tortugas verdes. Y bueno, es una bahía de poca profundidad, pero lamentablemente es una bahía que está constantemente amenazada por distintos tipos de proyectos, principalmente energéticos. También por puertos, es una bahía que cuenta con mucho resguardo, pero voy a ya les dije, tenemos estas amenazas constantes de que pueden alterar la biodiversidad de este lugar. Bien, ahora lo que es respecto a la investigación. Nosotros realizamos monitoreos estacionales en este sector, tratamos de ir una vez a terreno en cada temporada. Aquí hacemos captura de individuos, el proceso es bastante artesanal. Acá como pueden ver en esta imagen, estamos con una red que tenemos que ingresar al agua en silencio, bueno, de partir del proceso estamos en, nos distribuimos en puntos a lo largo de la bahía para observar cuando vemos alguna cabecita de tortuga marina que se está asomando. Podemos estar horas y horas sin ver una tortuga y una vez que se ve, nos comunicamos con las personas que están en los otros puntos de observación para que nos reunamos todos acá y comencemos con el proceso de captura. Entonces nos dividimos en grupos, el grupo que está con la red, el grupo que va a trabajar propiamente tal con la tortuga. Entonces hacemos ingreso al agua con esta red, todo esto en absoluto silencio y vamos viendo dónde podemos encontrar la tortuga. Entonces ahí tenemos una persona que va y la toma. Entonces una vez que ya la hemos capturado, empezamos a trabajar con ella, tomamos todas sus mediciones, le tomamos todas las medidas del caparazón, le realizamos muestras de sangre, esto con el fin de hacer sus análisis genéticos y análisis de hematología y bioquímica sanguínea. Anotamos absolutamente toda la información que podamos obtener de las tortugas, el peso, las medidas como ya bien les mencionaba, si es que tienen alguna algún impacto de pronto por haber chocado con una lancha, si tienen parásitos. Todos esos detalles los vamos registrando en nuestras planillas y también les hacemos fotoidentificación y marcaje. Bien, la fotoidentificación nos va a servir para en el caso de que el marcaje no sea exitoso. ¿A qué me refiero con el marcaje? Es como un pequeño arito que se les pone a las tortugas en la aleta, que se conoce como un tag, y es un uso internacional. Entonces si nosotros capturamos a la tortuga más adelante y tiene este tag, vamos a saber que ya fue una tortuga que capturamos anteriormente. Y en el caso de que este tag se saliera, ya sea porque se enredó en algún alga o algún otro motivo, vamos a recurrir entonces a la fotoidentificación. Aquí estos como escudos que tiene la tortuga en su cabecita son como las huellas digitales nuestras. Entonces esto nos permite conocer, saber a qué individuo estamos fotografiando, o con qué individuo estamos trabajando. Y bueno, esto nos ha dado bastantes resultados. Hemos podido determinar que el área de Bahía de Chasco es un área de alimentación y desarrollo de tortugas juveniles, que vienen principalmente desde Galápagos, desde Ecuador. Bien, y acá tenemos el caso de Malvavisco, que es nuestra tortuga emblema. Esta tortuga ha sido capturada aproximadamente 11 veces, y su primera captura fue en el año 2013, en el primer terreno que se realizó de la ONG en Bahía de Chasco. Por lo tanto, hemos podido determinar que las tortugas tienen una residencia por, en este caso, seis años aproximadamente, y otros individuos que llevan unos cuatro años también en el sector. Y por último, hemos podido determinar que son individuos bastante sanos. Esto, como lo sabemos, por todos los exámenes que, estas muestras de sangre que obtenemos, y se hacen los perfiles bioquímicos y de hematología. Y si bien son individuos sanos, tienen una alta concentración de metales pesados. Esto pudiera deberse principalmente a que la zona donde ellas residen, en la zona norte del país, es una zona altamente minera. Entonces, ahí podría haber una conexión entre estas dos, entre este informe, estos parámetros ahí, de que las tortugas tienen estos metales pesados, y la presencia de la zona minera. Y bueno, luego tenemos el trabajo que realiza el área de educación y difusión, donde principalmente tratamos de transmitir la información a la comunidad, de contarles a la gente de la presencia de las tortugas marinas en Chile, la importancia que tienen las tortugas en el ecosistema. Esto a través de la participación en charlas, en distintos stands, en ferias, y siempre estamos innovando, tratando de sacar material nuevo y atractivo para la gente, sacando y dando juegos. En este caso podemos ver un juego que fue como una copia de escaleras y serpientes, acá hicimos tortugas y redes. Entonces, siempre buscando una forma de llegar a la comunidad de una manera atractiva. También realizamos trabajos con la comunidad, también en la zona norte, cercano a nuestro lugar de investigación, tratamos de hacer talleres, limpiezas de playa, como podemos ver acá en esta imagen, para que la gente tome conciencia también sobre el cuidado del medio ambiente y del impacto que pueden tener todos estos desechos en las tortugas marinas. También se realizan capacitaciones a la comunidad pesquera, sobre todo a esta comunidad que ya les comentaba que está cerca de nuestro sector de investigación, porque ellos son quienes tienen una mayor interacción con las tortugas marinas, ellos residen en este lugar, por lo tanto es importante transmitirles la importancia que tienen las tortugas para la zona y han tenido una muy buena llegada también con el trabajo que nosotros realizamos. Bueno, creamos también todo este material educativo, como ya les había mencionado, que tratamos de hacerlo siempre muy atractivo. En Benigicara para, al ser una organización sin fines de lucro, siempre estamos postulando a fondos, tanto nacionales como internacionales, para poder realizar tanto nuestros terrenos de investigación como este material educativo. Acá, por ejemplo, realizamos un cuento que fue con un fondo de protección ambiental y este material que utilizamos en los stands, estos pendones, para que la gente pueda estar ahí viendo todo el contenido que nosotros vamos desarrollando. Y, por último, también realizamos una propuesta a la plataforma de Innaturalist, que no sé si algunos lo conocerán, donde presentamos un proyecto para compilar registros y varamientos de tortugas marinas en Chile. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la playa y me encontré con una tortuga varada, accedo a esta aplicación, a Innaturalist, y puedo ingresar toda la información, si es que sé el tipo de especie, ingreso esto, en qué lugar la encontré, y así vamos teniendo un registro, una base de datos, para más adelante poder compilar todo esto y saber como el estado en que estamos encontrando las tortugas, hasta qué lugares están llegando, y obtener la mayor información posible respecto de estas especies. Bueno, ahora vamos a realizar una actividad, pero creo que quizás sería bueno dar un espacio para las preguntas antes de que realicemos nuestra actividad de investigación. No sé si es que alguien tendrá alguna pregunta por ahí. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla por el chat, ¿verdad? O hacerla. Por Facebook Live vi que había una pregunta. Déjame ir un momentito rapidito aquí. Sí, Mónica Marín pregunta que si las marcas con alguna placa. Sí, las marcamos con una placa que es como un tipo de placa metálica, no es muy grande, obviamente que no es lo mismo, pero es como acá tengo un pendrive, es como un poquito más chico que esto, como de este porte más o menos. Entonces esta placa tiene un código, unas letras y tiene unos números. Y esta se entrega una para cada país. Entonces aquí sabemos si por ejemplo esta tortuga va hacia Galápagos, van a ver este tag y van a saber que pertenece a, que fue registrada en Chile, entonces se va comunicando también la información. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que desea hacerle a Gabriela antes de que puedan pasar a la actividad? Yo diría que por mi parte preguntaría cuál ha sido el reto que más este, lo más difícil hasta el momento de poder trabajar con estas especies de tortugas o cuál es la mayor problemática que tienen como tal en Chile cuando van a trabajar con las especies? A ver, en Chile, o sea, respecto a mi opinión, yo creo que la mayor problemática se da con la pesca incidental, o sea, la pesca de arrastre. Esa creo que podría ser como una de las mayores problemáticas y amenazas para las tortugas marinas, sin dejar de lado obviamente la contaminación, que es algo que está a nivel mundial. Acá, por el hecho de no tener anidación, no tenemos como estos riesgos que se dan en los países donde hay extracción de los nidos para comerse las tortugas, no está como tan presente en la cultura. Yo recuerdo igual que en alguna instancia, yo mi tesis de la universidad la hice con tortugas marinas y entrevisté a los pescadores y algunos de ellos sí confesaron que en algún tiempo habían comido carne de tortuga marina, pero no es una costumbre común, es algo que ha sucedido como muy aislado. Y bueno, en mi caso personal, el trabajo cuando estuve en Galápagos trabajando con el monitoreo de las tortugas, o sea, más que algo difícil, era como un trabajo un poco más sacrificado, de estar alejado de todo, de no tener como ningún servicio, de estar en las playas, pero también aprendes a valorar otras cosas. Y nada, y finalmente estando con las tortugas marinas ahí, no está, pero en otro mundo. Sí, te entiendo. Ok, tienes otras preguntitas aquí. Carmen Martínez pregunta, ¿alrededor de cuántas tortugas han podido analizar? Ahí, a ver. Mira, no estoy segura de esa... Perdón. Del número exacto. Creo que alrededor de unas 18 individuos, ¿ya? Pero no estoy 100% segura. Más adelante, cuando se unan mis compañeros, ahí les puedo dar un número más exacto. Y tienes a Carla en el chat, Carla Pabes, y dice que sí, son 18. Ah, ya. Perfecto. Otra de las preguntitas por acá, la tengo en Facebook Live. Dice, Mónica Marín pregunta, ¿algunas de sus tortugas tienen rastreador satelital? Sí. Ahora, hace algún tiempo, justamente por un proyecto que está amenazando a esta bahía, dentro de como del estudio de impacto, se le puso rastreadores a algunas tortugas. Ya creo que fueron cuatro a las que se les puso, pero no es algo nuestro. Ya, lamentablemente, como les mencionaba, como somos una ONG sin fines de lucro, pensar en poder tener un rastreador satelital, un tipo de esto, es ya algo que no está fuera de nuestro alcance. Entonces, si bien postulamos a estos fondos nacionales e internacionales, son sumamente costosos, y se aleja un poquito de nuestra realidad. Gracias por contestar. Tengo a José Camacho acá, que me pregunta, dice, veo que muchas de las actividades educativas requieren reunir personas. ¿Cómo están lidiando con esto durante la pandemia? Bueno, ahora, reunión de personas absolutamente nada. Todas las actividades que hemos realizado han sido todas en modalidad online, y han sido más que nada para difundir como el conocimiento. Hemos hecho distintos conversatorios, no solo de tortugas marinas, pero de distintos tópicos que finalmente llevan a tomar conciencia un poco de, a valorar nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Y bueno, esperamos que prontamente podamos comenzarnos con estas actividades sociales, porque obviamente dejan mucho más que lo que puede ser algo por pantalla, falta un poco más de interacción. Pero sí nos las hemos ingeniado para poder llegar a la comunidad. Ok, muy importante, ¿verdad? Vilmar, ella una pregunta, que si hacen charlas en otros lugares de Chile. Por el momento, o sea, charlas como tal, hemos participado de simposios, como de foros internacionales que se han hecho, ahí se hacen más que nada exposiciones del trabajo de investigación que se ha ido realizando. Claro que si nos invitaran a algún otro lugar, encantados, vamos y hacemos las charlas en otros países. Claro. Por Facebook Live tengo a Axel Founders, pregunta, ¿tienen algún tipo de financiamiento estatal? No, no, absolutamente nada. Bueno, la ONG funciona con voluntarios y nosotros tenemos que poner una cuota mensualmente, la cual nos va ayudando también para ir costeando todo lo que pueda surgir en el camino, los terrenos de investigación, los terrenos de educación, y los distintos gastos que hayan. Y por eso también estamos siempre postulando a los fondos que van saliendo, nacionales e internacionales. Ok, y creo que la última preguntita también de Mónica Marín por Facebook Live, dice ¿cuántas laud les llegan en cada temporada? Es que, bueno, como había mencionado, las tortugas laud no, o sea, en general no existe anidación de tortuga, por lo tanto no podemos determinar el número de tortugas que pueden llegar en una temporada, ya, recordemos que Chile es netamente una zona de alimentación, y la tortuga lauda al ser una especie oceánica, la verdad es que es muy difícil poder saber una cantidad de individuos presentes. Ok, muchas gracias, creo que esas son todas las preguntas por el momento. Si hay alguna otra, pues te dejaré saber este... Sí, por supuesto. Bueno, entonces ahora le doy el paso también para que se integren mis compañeros, Víctor y Carla, que ellos también son parte del equipo de investigación, perdón, de educación, y con ellos vamos a realizar esta actividad, así que bienvenidos chicos y chicas. Hola. Bienvenido, bienvenido. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha súper. Ya, acá en Nola. Espero que estén todos muy bien. Gaby, te salió increíble, como siempre. Bueno, espero que estén todos listos, que tengan los materiales que están aquí presentes, algún dibujo de tortuga, o si tienen algún peluche, a lo mismo si es de tortuga o no, si tienen sus cintas de medir, y papel y lápiz para tomar sus, para anotar sus medidas. ¿Puede que estén en el lugar? Vamos. Ya chiquillos, nosotros vamos a mostrar una actividad principalmente de nuestro trabajo en este caso, de lo que hacemos en la bahía, principalmente en la toma de muestras, así que algo bien interactivo está pensado en realidad para todos, para que se sientan tortugueros por un minuto, para que vean un pequeño énfasis de nuestro trabajo, así que esperamos que les guste, y muy atentos porque esto se viene con sorpresas. Gracias. Perfecta. Perfecto, entonces, si ya están todos listos con sus materiales, vamos a dar inicio a nuestra actividad. ¿Listo, listo? Ahí estamos. Ya, chicos. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces, chicos y chicas, es medir la tortuga por arriba, ¿ya? Acá vamos a tener dibujos, explicándonos cómo hacer las medidas, y la Gaby también nos va a ir mostrando cómo lo va haciendo ella. Entonces vamos a empezar primero por el caparazón y su cabeza. Bueno, entonces en este caso, la primera medida que vamos a tomar, como... ¿Ah? Para que caigan la página. Sí. Perdón. Bueno, como nos comentaba Carla en este caso, con la primera medida que vamos a comenzar es con su cabeza. En este caso necesitan la regla o la cinta de medir que tengan a mano, y tienen que ubicarla de extremo a extremo en su cabeza, como nos muestra la imagen, y como lo está haciendo Gaby también ahí con su tortuguita. Así que, y recuerden que es muy importante ir anotando estas medidas. Pero veamos, ¿cuánto mide el ancho de la cabeza de la tortuga de Gaby? Bien, esta tortuga mide 35 centímetros de ancho en su cabecita. ¡Guau! Buenísimo. Perfecto. Vamos entonces con la segunda medida, que es el largo de la cabecita. Entonces desde el principio hasta ya la altura del cuello donde toca el caparazón, ubicamos a lo largo la cinta o la regla. Bien, esta mide 28 centímetros de largo. ¡Excelente! Como nos decía el Víctor recién, es súper importante ir anotando siempre las medidas y qué lugar del cuerpo corresponde a esa medida. Pero ahora nos vamos a pasar a otra parte súper importante también, de donde nosotros tomamos medidas, que es una de las partes más grandes de la tortuga, que sería el caparazón. Bien, entonces también vamos a medir su largo y su ancho, pero primero vamos a comenzar con su largo. Con su ancho. Con su largo. Bueno, ahí como muestra la imagen, tenemos que tomar de los extremos la medida y también como lo está mostrando Gaby ahí con su tortuga. Recuerden, y se los recordamos todo el rato, el tema de anotar los datos. ¿Por qué? Porque estos datos nos van a servir como registro para más adelante para ir haciendo comparaciones si llegáramos a pillar la misma tortuga. O en el caso que haya sido una recaptura, nosotros los podemos comparar y saber si esta está creciendo. Así que recuerden ir anotando. Bien, esta tortuga tiene 73 centímetros de largo. Guau. Buenísimo. Vamos a ver cuánto es el ancho entonces del caparazón. Ahora vamos a ubicar nuestra cinta de lado a lado, como por la cintura del caparazón de la tortuga. Cintura de huevo. 34 centímetros. Realmente es una tremenda tortuga. Tremendísima. Gigante. Recuerden que estoy anotando siempre las medidas. Es un muy buen ejemplar. Sí, como dice Carla, vamos anotando todas las medidas, chiquillo. Pero ahora vamos a pasar al último paso, que es medir el plastrón. Exactamente. Víctor, ¿por qué no nos cuentas qué es el plastrón? Quizás algunas personas no conocen qué es esto. Claro. Es una palabra un poco rebuscada muchas veces, pero el plastrón, chiquillo, es algo muy fácil, que es la guatita de la tortuga. También la protege como su caparazón, pero esta va por debajo. Y también nos da medidas muy exactas en base a su crecimiento. Así que empezamos a medirla como muestra Gaby en este caso. Vamos entonces a medir el ancho del plastrón. De lado a lado, igual como lo hicimos con el caparazón, pero por el otro lado. Este tiene 58 centímetros de ancho. Es importante que sepan que cada vez que nosotros medimos por abajo la tortuga es un trabajo muy delicado y muy rápido también, porque es una posición un poco delicada para las tortugas marinas. Entonces se hace rápido, con cuidado, para medirla y sin no provocarle ningún daño. Y todo este trabajo tiene una logística que viene preparada de mucho antes. Nuestros terrenos son preparados de un año para otro muchas veces, en lo cual nosotros ya sabemos cuáles son nuestras disposiciones de trabajo antes de ya tener la tortuga o de capturarla. Y todo este proceso lo hacemos en silencio. Siempre optamos por el bienestar del animal entendiendo que lo que estamos haciendo ya llega a ser algo estresante. Bueno, entonces ahora vamos a medir el largo del plastrón de nuestra tortuguita. Bueno, en el largo, como pueden ver a Gaby, ahí lo toman de extremo a extremo también y van pasando la cinta o su regla y vamos a ver cuánto mide esta tortuga. Esta tiene 38 centímetros de largo. Uy, muchísimo. Viste que es un ejemplar muy parecido a uno que tenemos ahí en la bahía que es muy querido. Entonces, vamos con la siguiente. Ah, ya terminamos con las medidas del plastrón, terminamos con las medidas del caparazón y la cabecita, que es básicamente todas las medidas que le tomamos a la tortuga. Y antes de finalizar, viene este paso muy importante que también la Gaby nos adelantó un poquito en su presentación, que es identificarla. Entonces, son estas etiquetas, como especies de aros que mencionaba ella, que van una en cada aleta. ¿Cierto? Como nos va a mostrar ella que los ponemos nosotros en sus aletitas. Pero, adelante, también habían preguntado y yo lo recalco, o te pregunto, Carlita, ¿les duele cuando les ponen estas etiquetas para identificarlas? Sí, eso es muy, muy importante y nos preguntan, de hecho, bastante. Casi que ni se siente. Es como cuando uno se pone un aro en la oreja, es básicamente lo mismo. Así que casi que ni saben que les pusimos una placa. Bueno, chiquillos, entonces, como ya tenemos todo anotado en nuestra planilla, todo organizado, y ya tenemos las muestras que necesitamos, ya es momento en el cual ya devolvemos nuestro ejemplar al agua. Así que aquí nosotros, uno de los momentos más emocionantes, porque ya aquí el mar abraza de nuevo a la tortuga para que vuelva a su lugar. Así que todo este trabajo lo hacemos con mucho profesionalismo, con mucho cariño y mucho cuidado. Tomamos todas las medidas necesarias para que se haga de la mejor forma tanto para el animal, por su seguridad, como para la nuestra. Exactamente. Así que ahora nos despedimos de la tortuguita. La tortuga verde. Vamos a retomar mi lugar. Bueno, no sé si se acuerdan que les había mencionado cuando estábamos hablando sobre la presencia de las tortugas marinas en Chile, que había este registro de petroglifos. Acá está este enlace hacia la Chiricoca, que es una revista que está aquí en Chile. Y acá ustedes pueden encontrar este artículo si quisieran profundizar un poquito más sobre la historia de las tortugas marinas en Chile. Bueno, obviamente darle las gracias a mis compañeros por haberse unido para poder realizar esta actividad a Víctor y a Carla. Es una actividad que bien habíamos desarrollado hace algunas semanas. y nos encantó cómo salió. Y bueno, a raíz de esta actividad Carla nos contactó para poder participar junto a ustedes. Así que esperamos que les haya gustado. Esperamos también haber aclarado las dudas. No sé si todavía habrá alguna duda por ahí, alguna otra pregunta, Carla, que surja en el camino. Bueno, me va a ganar, verdad, muchas gracias porque es súper interesante eso, está súper nice el poder pasar por esa experiencia. No es tan solo como que ver la tortuga sino poder interactuar con ella y poder hacer todo eso que ustedes hacen, recopilar esa información que también es una labor magnífica la que hacen que los felicitamos por eso, ¿verdad? Por el momento no veo más preguntas por aquí por el live. No sé si alguien más tendrá alguna otra pregunta por acá, ¿verdad? Por el chat como tal. Ustedes habían dicho que cuando ustedes cojan a las tortugas y toman esas medidas como tales, ellas están, lo hacen cuando ellas están saliendo para alimentarse, que están saliendo de sobar o en qué momentos que hacen esto de las tortugas. Cuando ellos están alimentando, están aquí en la bahía. Bueno, como les habíamos dicho, nosotros nos distribuimos a lo ancho de la bahía en distintos puntos de observación, ahí estamos algunos con o sin binoculares y bueno, estamos con radio para comunicarnos. Entonces, nosotros lo que vemos es únicamente una cabecita que se asoma en el agua y después de verla un par de veces, unas tres, cinco veces que han salido a respirar, ya sabemos que está como un poco fija en este punto y ahí es cuando nos comunicamos para que nos traslademos todos hasta este lugar para empezar con el proceso de captura. Así que, claro, es cuando ellas se están alimentando que nosotras las interrumpimos su almuerzo o la comida para poder sacarlas y proceder con toda la investigación. y complementando lo de Gaby un poco, siempre es importante recalcar que nosotros a lo largo de nuestro cordón costero no somos lugar de anidación, somos solamente zonas de alimentación para las cinco especies de las siete que existen y en este caso, claro, somos como el restaurante de la tortuga verde y que dicen que acá comen rico porque a veces están bien rellenitas. Eso es bueno. Carmen tiene un comentario, ¿verdad? Carmen Melende le dice que hermosa química que hacen entre los tres en la charla. Se complementan muy bien ustedes tres para poder darle a la charla. Javiera Cuenca pregunta que si es complejo tener las muestras que analizan de las tortugas. Bueno, igual lo tiene que hacer como alguien entendido en la materia. Por ejemplo, yo no he tomado hasta el momento ninguna muestra ya que como tú bien decías yo no tengo estudios en veterinaria o en biología marina cosas como tal. Quienes realizan estas muestras son veterinarios, los biólogos marinos que ya tienen la manipulación de esto pero igual no deja de ser difícil. Las tortugas marinas tienen una piel bastante gruesa y dura por lo tanto no es llegar y poner un agujo para poder sacar las muestras de sangre. También se les toman unas muestras de caparazón pero es una muestra mínima entonces muchas veces se nos cae y se nos pierde de la piel cosas que de repente no las podemos hacer acá todo el tiempo porque también es un impacto por decirlo de alguna manera para la tortuga es una molestia. Allá ustedes como tal en Chile ¿tienen algunos otros problemas o dificultades como tal en cuanto a lo del manejo la conservación de especies? Por ejemplo acá nosotros tenemos mucho problema con la contaminación lumínica en las costas y eso no sé si ya ustedes también tengan ese problema en las áreas costeras donde llegan las tortugas a alimentarse. Bueno es que en algunos lugares sí puede haber como más contaminación lumínica pero por el mismo hecho de que las tortugas no salen de la playa no es algo que les afecte mucho si la contaminación por basuras existe un lugar en el norte del país más al norte aún donde había una una agregación de tortugas y justo era la desembocadura de un río lamentablemente un río que no cuenta con un curso constante de agua sino que solo en temporadas cuando hay lluvias y antes se utiliza como basural entonces toda esa basura llega a estas costas afectando obviamente la vida de las tortugas y la contaminación de rames de pronto de hidrocarburos las mallas que están que los pescadores muchas veces dejan ahí simplemente en el agua es más que nada eso como las amenazas que tienen en nuestro país Carmen Martínez nos pregunta que si han recibido voluntarios de otros países en el tiempo que he estado yo por lo menos no pero si es una opción que estábamos hace algún tiempo evaluando si es que quisieran venir bueno nosotros estamos cada cierto tiempo abrimos postulaciones para para la gente que se quiera unir a trabajar con nosotros claro que siempre ha sido como un trabajo más más constante más a lo largo como del tiempo pero si estábamos evaluando para la gente que quiere participar en terreno con nosotros pero hasta el momento estamos ahí como en en veremos con todo eso y creo que vas a tener creo que van a tener voluntarios en otros países definitivamente cuando cuando se haga eso siempre siempre faltan manos siempre son bienvenidas permiso sí exactamente Carmen Meléndez puso un comentario son seres asombrosos las tortugas es increíble su fragilidad en su ambiente natural y ella vive enamorada de ellas es que como no amarlas verdad que sí exactamente alguien más tiene alguna pregunta verdad que quieran hacer este por aquí por el chat por Facebook Live no vemos ninguna pero si veo este mensaje desde el Facebook Live que te dice que gracias gracias por la información cariño desde Totorales que esperan verlos pronto que está muy interesante la charla les envían saludos desde México como tal que la semana pasada tuvimos una charla de los grupos de tortugueros de México y también estuvo muy interesante como la de ustedes verdad y desde Michigan Estados Unidos también les están mandando saludos y que muy bonita presentación interesante información que le dan las gracias por la labor que realizan pues nada no sé si nadie más tiene alguna otra pregunta no sé si quieres decir algo más verdad Gabriela Víctor Carla algo más que quieran aportar verdad Carla alguna bueno yo los si les invito a como les escribí ahí en el chat nos pueden seguir por nuestras redes sociales nosotros tratamos de ir subiendo siempre información como general de las tortugas marinas y entregarlo de la forma más simple posible no solo de las tortugas marinas en Chile sino de la particularidad de las tortugas en general así que nos pueden seguir ahí en Carapara Chile tanto en Instagram como en Facebook para que se vayan vayan conociendo más datos interesantes de estos seres maravillosos que todos todos los que estamos acá yo creo que los amamos y solo dar las gracias también por esta instancia de seguir educando y conociendo más de animales tan interesantes como las tortugas y nada nos queda mandar también un afectuoso y muy cariñoso saludo a nuestros compañeros de equipo que somos varios nosotros solamente lo estamos representando pero de verdad que es un trabajo en equipo y lo hacemos con el corazón así que le ponemos todo el power para seguir adelante por nuestras tortugas Sí, de verdad estamos en nombre de todos los de la ONG estamos muy agradecidos por la instancia por esta invitación cuando nos llegó el correo estábamos muy contentos por considerarnos en esto así que de verdad muchísimas gracias Carol al equipo de Roots & Shoots y a todos quienes estuvieron presentes el día de hoy en esta chala la verdad me alegro que les haya gustado así que eso a mí darles las gracias a ustedes por considerar formar parte por participar por contestarnos el mensaje es rápido que vi la charla que dieron el día de lo de la fauna chilena como tal pero yo dije tengo que contactarlos definitivamente quiero recibir esa charla acá en Puerto Rico así que muchísimas gracias por estar a disposición por conectarse esta noche con nosotros sé que es un viernes verdad que pues el horario es mucho que quieren hacer todas estas cosas pero les agradezco a todos y cada uno los que están conectados a los que nos están viendo por Facebook Live también y pues a ustedes por la valiosa labor que realizan y por todo lo que nos enseñaron hoy porque a pesar de que hemos estado cogiendo diferentes charlas de tortugas estoy segura que siempre aprendemos algo diferente sobre ellas así que de verdad de corazón muchísimas gracias estamos acá en Puerto Rico a la orden lo que necesiten verdad así que seguiremos en las redes sociales y nada gracias por la labor los invitamos a que continúen con nosotros apoyándonos en esta campaña de Forever Wild que no solamente es de la conservación de las tortugas sino de la conservación de todas las especies marinas porque todas y cada una son importantes y como ven cada uno realiza y aporta su granito de arena desde cada país así que muchísimas gracias a todos por eso y los invito a que nos acompañen la próxima semana también el 5 de noviembre que vamos a tener a un grupo de tortugas de Costa Rica que nos puede estar hablando sobre el proceso de conservación también de allá en Costa Rica así que muchísimas gracias de verdad chicos y buenas noches a todos que descansen y espero verlos más adelante y que podamos seguir colaborando buenísimo Carla muchísimas gracias de verdad que estén todos muy bien y bueno ahí estaremos colaborando ya se creó el nexo así que estaremos presentes para siguientes actividades exactamente nos seguiremos viendo por ahí cuídense gracias adiós que estén muy bien chao chao gracias